Sin duda alguna, uno de los realities más vistos por el momento en la televisión colombiana internacionalmente es la Casa de los Homozos Colombia, que aunque se esperaba que este reality tuviera más números, más visitas, más audiencia, no ha sido la esperada, pero de igual manera, no me puedo negar que sigue siendo tendencia y comentada en redes sociales. Lo cierto es que los participantes están dando mucho de qué hablar, una de ellas es Marta Isabel Bolaños, esta mujer hermosa, esta caleña, que ha estado ya en varios realities como El Desafío, Masterchef, y se ha ganado varios haters. Ahorita cuando inició la Casa de los Famosos también había mucha gente que la estaba odiando, que le hacía el feo, veían sus enfrentamientos con Karen Sevillano, pero parece que Martica se ha ganado el corazón poco a poco de algunos de sus seguidores en la Casa de los Famosos Colombia. Pero Martica está preocupando a algunos de sus fanáticos, pues ha tenido varios episodios donde se ha quebrantado, donde ha colapsado, donde ha llorado y se ha visto muy triste, cosa que quizás le pueda afectar durante la competencia y el rendimiento dentro de ella. Lo cierto es que han salido rumores de que ella podría salir expulsada de la competencia, supuestamente porque le arrojaría incienso a alguno de sus compañeros. Según me contaron, ella tendría un problema con Juan David y le arrojaría incienso caliente. Obviamente esto causaría su eliminación, su expulsión inmediata de la casa. Recordemos que esto le afectaría mucho porque Marta está compitiendo también por su economía. Esta fue estafada por uno de sus novios y todavía está pagando muchísimas deudas, así que sus 400 millones de pesos le hubieran caído como anillo al dedo. Pero esta información no está confirmada, simplemente es algo que están diciendo detrás de cámaras de la casa de los famosos. Cualquier cosita yo les aviso. Por ahora los invito para que nos sigan a través de todas las redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube como Marteve. Además de eso, comenten y síganme en TikTok, por supuesto, para más información.